¿Qué lección evolutiva hemos aprendido de la gran plaga de peste europea del siglo XIV? ¿Cómo está, doctor Huerta? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Mabel. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues, concernado con estas noticias que tenemos todos los días, y esta especialmente que se acaba de dar como primicia en RPP Noticias, la verdad es que en un ambiente como este, y le doy la razón a Mabel, las cosas cambian. Es como que, por ejemplo, y les soy muy sincero, ahora que voy a hablar de ciencia, voy a hablar de esto, me da la impresión que en el ambiente que vivimos es como si fuera una noticia frívola, superflua. ¿Qué tiene que ver la ciencia? A mí lo que me preocupa es mi seguridad. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué tanto hablan de ciencia? Me hace sentir eso. Así que ojalá que las autoridades se den cuenta de que si no controlan la violencia en nuestro país, si no tienen planes, estrategias claras que demuestren con resultados prontos, la salud mental de la población peruana va a seguir sufriendo y va a sufrir muchísimo más este Mabel, Jorge. La verdad, si yo que vivo a la distancia puedo sentir el dolor, no quiero ni imaginarme los familiares de la señora que ha sido encontrada, la gente, las madres que están en este momento enviando a sus niñitos deben estar sintiendo. Es realmente muy, muy terrible lo que está pasando en nuestro país. Bueno, vamos a nuestro tema. Este es un estudio muy interesante, muy, muy interesante que se publica antes de ayer en una revista que se llama Nature y que trata de responder Jorge Mabel a una pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿por qué algunas personas murieron y otras no durante la gran peste negra del siglo XIV que se produjo en Europa, Asia y África? En esa oportunidad, recordemos, esa peste negra se llevó la vida de 50% de la población. Es la pandemia más terrible que ha sufrido la humanidad. Ahora, imagínense, 50% de la gente murió, pero otra sobrevivió. Y siempre la ciencia trató de decir, ¿por qué será? ¿Por qué algunos sobrevivieron y otros murieron? Entonces, en el año 2006 empezó una investigación en Inglaterra. Allí hay un cementerio que se llama el cementerio de Smithfield, en el este de Londres. Y allí estaban las tumbas que tienen 700 años de antigüedad de las personas que habían muerto por la peste. Y también en los alrededores y en otros países había personas que murieron después, o sea que no murieron por la peste. Y ahora con esta nueva especialidad que se llama la paleogenética, fueron a investigar el ADN de estas personas. Y lo que han encontrado es una mutación. Hay una mutación que han encontrado que explicaría por qué, una mutación genética que explicaría por qué los que tenían la mutación lograron sobrevivir. Fueron resistentes a la bacteria que causa la peste. Pero como comprobando de que no hay nada completo en la vida, en la actualidad, quienes tienen esa mutación, que en el pasado defendió a sus antecesores de morir por la peste, son personas que tienen muchísima más probabilidad de tener enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que sirvió hace 700 años para salvar la vida de la peste, en ese momento afecta con enfermedades autoinmunes a las personas que tienen esa mutación. Por último, Jorge, este es un ejemplo de lo que significa la diversidad humana. Somos diversos en todo. Somos diversos en inteligencia, somos diversos en nuestra manera de ver la vida, en el color de nuestra piel, en el color de nuestros ojos, en nuestra orientación sexual. En todo somos diversos. Y este es un ejemplo muy claro de cómo la diversidad genética humana hizo, y esta es la opinión de los expertos que han escrito este artículo, este es el primer ejemplo en el cual se comprueba la selección natural del ser humano en la evolución. Quienes tuvieron ese gen sobrevivieron, los que no lo tuvieron fallecieron. Bueno, doctor, entonces, la pregunta que quedaría es, si tiene que ver con un gen, significa que si no lo tengo y por más que haga los esfuerzos, entonces, podría ser como la parte más delgada de la pita, eventualmente. Claro, eso es la selección natural. La selección natural de Darwin dice que las especies que no tienen ciertas características genéticas van a desaparecer. Esa es la selección natural. Y que las que tienen las características son las que van a sobrevivir. Eso es el fundamento de la selección natural de Darwin. Y eso es lo que habría pasado aquí. Ahora, ojalá, y estoy seguro que se está haciendo en la misma investigación y que ojalá que la tengamos pronto, de por qué, por ejemplo, Mabel, ciertas personas se agravaban y morían por COVID-19 y otras no. Porque el mismo virus en muchas personas causó infección asintomática. Y en otros los mató. ¿Por qué? Eso es genético. Todavía no se ha descubierto, pero estamos seguros que así como se ha descubierto esto, que explica por qué 50% de la gente que murió por la peste tenía esa mutación genética o no tenía esa mutación genética, pues, fíjate cómo esa variabilidad genética es la selección natural del ser humano. Interesantísimo, doctor, como siempre. Muchísimas gracias. Lo escuchamos por la tarde en Espacio Vital. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte.